360 grados Nunca supe si he llegado a mi destino, mis sentidos solo saben de horizontes Pero tú disuelves cada torbellino, tú eres sabia que alimenta, yo soy torpe Cuando cambies y es que calma nuestra suerte, nos sintamos atrapados sin barrotes Nunca dejes que el futuro se nos cierre, se nos manje y el olvido nos derrote Porque es que hoy mi amor la vida se va volando, se va volando Hoy la despedida me sabe amargo, me sabe amargo Hoy que te encontré la vida se va volando, se va volando Hoy la despedida me sabe amargo, me sabe amargo 360 grados 360 grados 360 grados 360 grados Nunca pensé que de un beso podía quedar al fin Atrapado a ti 360 grados Y nunca nadie ha podido tan pronto llegar al sur De este corazón 360 grados 360 grados Nunca supe si he llegado a mi destino, mis sentidos solo saben de horizontes Pero tu disuelves cada torpe Tú eres sabia Que alimenta Yo soy torpe Cuando calmes y es que cambia nuestra suerte, no sintamos atrapados sin barrotes Nunca dejes que el futuro se nos quiebre, se nos manje y el olvido nos derrote Porque es que hoy, mi amor, la vida se va volando, se va volando Hoy la despedida me sabe amargo, me sabe amargo Hoy que te encontré la vida, se va volando, se va volando Hoy la despedida me sabe amargo, me sabe amargo 360 grados 360 grados 360 grados 360 grados 360 grados 60 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 grados Amén.